Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestra tercera cápsula en donde vamos a continuar con nuestra obra y bueno, ya empezar a trabajar los detalles. Recuerden que estamos trabajando con témpera, así es que vamos a nuestra aventura. Tenemos nuestra paleta, nuestros pinceles, el agua y nuestros pigmentos ya dispuestos para seguir trabajando en nuestra obra de arte. Estamos creando un cuadro, ya hemos hablado acerca de la composición, el dibujo, el ritmo que tiene que tener un cuadro también y los elementos que están dispuestos dentro de este espacio. Este espacio cuenta una historia, son niños llegando al colegio, se bajan de un bus y una profesora que lo recibe. Bueno, vamos a trabajar, ya tenemos listo el cielo, tenemos lista la cordillera, aunque nos falta todavía un poquitito de blanco, agregar la nieve. La témpera puede ser trabajada ya sea con mucha agua o con muy poca agua. Si es con poca agua el pigmento queda menos transparente y más contundente, con mucho más materia. Vamos a esperar a que se seque y seguir trabajando en él. La pintura nos enseña eso, nos enseña que tenemos que ser pausados, calmados, no apurarnos, que todo tiene un proceso. Así que tenemos que tener paciencia en ese sentido. La escuela, ¿qué color sugieren ustedes que la podemos pintar? ¿Les parece si la pintamos de un color cálido? Puede ser un naranja, pero con un naranja bien suave, con un naranjado bien suave, y en vez de aclararlo con blanco, lo aclaramos con amarillo. Y ya teniendo una vez hecho el color, en nuestra paleta, lo aplicamos en la tela, el cartón o la madera, lo que ustedes deseen pintar. Llegamos el espacio. No se preocupen si se pasan en las líneas del dibujo. Una de las cosas que a las personas les cuesta, a los niños sobre todo, y a todos en general, les cuesta es que ¡Uy! Me pasé del dibujo. Pase la línea. No se preocupe. El pigmento, y con el pincel, vamos corrigiendo. Lo otro, no es necesario. Bueno, yo, a otro le encanta que quede muy plano, muy parejo a la pincelada. No es necesario que la pincelada quede tan pareja. Una de las características de una buena pintura, o de un buen cuadro, es la soltura que debe mostrarse en la pincelada. Nos quedó un poco muy amarilla el colegio, así que le vamos a colocar más calidez. Y recuerden que los colores cálidos son cercanos al color rojo. Y le vamos a agregar un poquito de calidez con el rojo. Se fijan, ya tenemos pintada nuestra escuela. Después vamos a definir el techo. Otra cosa que está en primer plano es la micro. ¿Qué color le podemos dar a la micro? ¿Se acuerdan que antiguamente las micro eran de color amarillo? Bueno, en este caso yo también las voy a pintar de color amarillo, pero el amarillo lo voy a aclarar un poco más, para que no quede tan parecido al del colegio. Y le vamos a dar con pinceladas firmes y cargadas a todo el espacio que nosotros consideramos que va a ir amarillo. ¿Ven? Ahí ya tenemos el color amarillo de la micro. El cartel también lo vamos a pintar amarillo esta vez. Y el techo de la micro. Vamos a dejar esta zona blanca, porque aquí vamos a colocar el letrero, de donde va y de donde viene la micro. También tenemos un edificio ahí al fondo, que está en un segundo o tercer plano, muy alejado. Ese edificio, para darle un tono más alejado, va a ser muy parecido a estos tonos que están acá. Que están detrás de los niños y de la profesora, también detrás del árbol. Va a ser un tono frío. Pero con un toque de amarillo, lo que le va a dar un color más verdoso. Espero que ustedes también, viendo este video y si se motivan, hagan sus consultas y también sus comentarios. Todo lo que puedan después conversar con sus papás, o preocuparles, o alguna consulta, déjenla en los comentarios del video. Yo voy feliz después de contestarles. Y vamos a seguir trabajando también en otros cuadros, si ustedes quieren. Ahora, con un color muy parecido a ese, vamos a trabajar todo lo que es el piso o el suelo de la calle. Vamos a ocupar un color frío también. El cemento, por lo general, es un color frío. A veces refleja el color del día, o el color de la luz del día, y los atardeceres se torna un poco anaranjado. Pero ahora lo vamos a hacer con un tono frío, pero con más pigmentación hacia el rojo. Dándole también una luz cálida. Diferenciamos la vereda, colocándole más azul. Esto que está pasando aquí, son accidentes. En la pintura se llaman accidentes, o chorreo de pintura. Aprovechenla, no se asusten. Ustedes son los constructores de esta pintura. Ustedes son los que fabrican esta pintura. Son los dueños. Si les gusta dejar ese chorreado, déjenlo. Si no les gusta, lo cambian. Ahora vamos a pintar esta rama que está aquí. Este follaje. Y para eso vamos a fabricar un color con el amarillo y el azul. ¿Se acuerdan qué color resulta? Exactamente, el verde. Pero, también más cargado hacia el amarillo. Cuando queremos oscurecer el verde, lo podemos hacer agregándole un poco más de azul. Y ahí tenemos nuestro follaje. Vamos a aprovechar este instante en que estamos haciendo el verde, y trabajar los restos de los verdes que tenemos aquí en la obra, que son el follaje del árbol y esta rama que está aquí delante del colegio. Vamos a empezar con los tonos más claros, con el verde más claro. El dibujo siempre es una guía, pero una guía que no nos obliga. Siéntanse libres, siéntanse libres, de repente de pasar por el dibujo que ustedes han realizado. Y con pinceladas, jugando con ella, como haciendo un puntito gigante, vamos trabajando encima. Este follaje que está aquí, vamos a aclararlo un poco más con amarillo. Y este follaje que está aquí en medio, le agregamos un blanco y lo hacemos diferente. Lo hacemos más clarito. Para las zonas más oscuras, como les dije, le agregan más azul. Y ahora nos dirigimos al follaje del árbol, que va a ser algo muy parecido. Pero como está más lejos, le colocamos un follaje un poquito más frío. Y aquí me refiero con frío, con un poquito más de azul, cargado al azul. Sobre todo, y en especial, en las sombras. Para el lado de la luz, colocamos un color más claro. En este momento lo que hacemos es completar el cuadro, llenando los espacios. Para imitar un poco el follaje, estoy haciendo lo que les dije delante, que era trabajar con el pincel como si fueran puntitos, pero puntitos más grandes. Lo que en tecnología se conocería como pixeladas, bueno, es muy parecido a la pincelada. Seguimos trabajando en el follaje, y en especial en las zonas de luz. Este otro elemento también tenemos, vamos llenando espacios. Aquí tenemos el tronco. El tronco no necesariamente tiene que ser de un color café. Lo podemos hacer de un color verde, que extienda la luz del árbol. Ahora vamos a hacer esta zona de aquí. También, que también es amplia, que es el vidrio del bus. Puede parecer complejo pintar un vidrio, pero no se asusten. Solamente colocando el reflejo de las cosas que están alrededor, o simple y llanamente dándole un tono gris, podemos trabajar un vidrio. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Con líneas inclinadas o olícuas. Vamos haciendo este efecto. Sin tocar el chofer. Vamos dando esa sensación de que la luz cruza el vidrio. Y en la parte que va cruzando, más clara, colocamos los colores que están alrededor. Porque el vidrio no tiene color, pero sí refleja el color. Por eso, colocamos los colores que están alrededor. Cuando son espacios pequeños, obviamente necesitamos un pincel mucho más pequeño. Bueno, en este caso voy a ocupar un pincel redondo, bastante más delgado. Ya tenemos nuestro vidrio pintado. El parachoque vamos a hacerlo con un color también frío. Por lo general son negros, así que nos vamos a acercar un poco al negro. Pero utilizando, acuérdense que estamos trabajando solamente con tres, los tres colores primarios, trabajando con los tres colores primarios. También, como es un material que refleja la luz, y hay zonas que son muy claras. Entonces, también le damos una luz, una línea inclinada. Es muy importante en un cuadro saber de dónde viene la luz. Si viene a la derecha, todas las zonas de los elementos que están puestos dentro del cuadro, todas las zonas que están a la derecha van a ser más claras, y todas las zonas que están a la izquierda van a ser un poco más oscuras. Luego vamos a aplicar la sombra en los diferentes elementos. Los neumáticos del bus también se acercan al negro. Vamos a pintarlos de esa forma. Y el chofer apenas se ve en el reflejo del vidrio. Por eso vamos a hacer una silueta, una simple sombra. Ya, si se dan cuenta, estamos comenzando a trabajar los detalles de este cuadro. Pero aún seguimos llenando espacios. Solamente llenando espacios con pigmento, con color. Los hombros, la cabeza. Y esa línea blanca que va quedando aquí es el manubrio. Vamos aplicando diferentes pinceladas en diferentes sectores para ya ir trabajando en el detalle de la mira. Acuérdense de la soltura del pincel. No se preocupen de ser tan apegados al dibujo. Ustedes son los constructores de este cuadro. Ustedes son los dueños. No dejen que el cuadro lo gobierne a ustedes. Ustedes gobiernan el cuadro. Ahora vamos a pintar el semáforo en la zona más oscura. Rellenamos los espacios con la tiempera. A veces con el pincel más cargado, con pigmento, con témpera. Y otras veces con el pincel más ahogado. Depende de lo que nosotros queramos lograr. Como dijimos, la luz viene de acá. Entonces, los reflejos de la luz van a estar siempre al lado derecho. Se fijan con una simple curva y dejando el espacio claro, en blanco, esperamos que la luz se refleje en el foco. El letrero del colegio lo vamos a hacer con un borde cálido. Un borde de orde. Café. Más cercano al café, en realidad. Café rojizo, ladrillo. Coloro ladrillo y le hacemos un borde. Después vamos a colocar el nombre del colegio. También vamos a hacer el colegio este pintado. ¡Suscríbete al canal!